Dime, solamente dime, cómo olvidaré mis sentimientos de amor. El lágrima, brotando en mis ojos, trato de olvidar mis sufrimientos de amor. Dime, si siempre yo si te amé, habrá ser lo tonto que fui, jamás volverás. Dime, oh dime, oh dime, aquí en mis brazos. Dime, pienso que ya te he perdido, me siento que mi vida sin ti no tiene razón. Dime, si siempre yo si te amé, habrá ser lo tonto que fui, jamás volverás. Dime, pienso que ya te he perdido, me siento que mi vida sin ti no tiene razón. Dime, si siempre yo si te amé, habrá ser lo tonto que fui, jamás volverás. Dime, oh dime, oh dime.